No se esperaba la respuesta, esto fue lo que sucedió en Palacio, en Palacio Nacional. El presidente de Hacienda nuestro, Rogelio Ramírez de López, es de lo mejor que hay, de los más preparados. ¿Nada con eso es el tema del refinanciamiento de la deuda de Pérez, Presidenta, no con este tema con el secretario de Hacienda? Sí, todo el tiempo hablamos, pero va muy bien, lo que pasa que tu periódico, o sea, el Reforma, no tú, eh, este, tu periódico, pues es el boletín. De los corruptos. Sí, 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 siempre nosotros ayudamos a Pemex, porque no se trata de separar deudas como antes. ¿Pemex tiene que ver con la República? Con el gobierno de la República, el gobierno de la cosa pública, los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina. Y por eso Pemex tenía que pagar, si contrataba créditos, intereses elevadísimos, más tasas que las que pagaba la llamada deuda soberana de Hacienda. Cuando es lo mismo, porque Pemex no es una empresa privada, es una empresa pública, es una empresa de la nación. Por eso cuando en tu periódico lanza una campaña de el derrame de crudo, mentirosa, exagerada, yo ni contesto. Porque tu periódico no solo está atendiendo estos asuntos o estas posibles fallas. Además, tu periódico está en contra de Pemex, o sea, para los dueños de tu periódico y los que escriben en tu periódico y los que promocionan tu periódico, patrocinan tu periódico, Pemex no debería de existir. Entonces, ¿qué gano o qué ganamos? Queriendo convencer a la reforma. Si Pemex surge a partir de la expropiación petrolera que llevó a cabo el general Lázaro Cárdenas, que era un presidente popular, patriota, pero que no lo querían. Los antepasados o inspiradores de los dueños de tu periódico, de la reforma. La expropiación petrolera se llevó a cabo en 1938 y en 1939, un año después, para oponerse a la política popular patriótica, para oponerse a la expropiación petrolera, surgió el PAN, que es el partido de la ideología que defiende tu periódico. Es como si hablamos de educación pública.